Esto es todo lo que ganan, uno de los programas de televisión más vistos es el de caso cerrado, el cual lleva casi 20 años en emisión a través de la cadena Telemundo, pero todos los casos que son exhibidos son reales. Esta pregunta se la han hecho miles de televidentes durante los 3.500 episodios que se han transmitido a lo largo de estos 18 años. Sin embargo, la doctora Ana María Polo reveló hace poco en una entrevista al medio argentino Clarín que quienes aparecen en pantalla son dramatizados por personas que pudieron ser afectados por un problema similar. Los problemas son reales, aunque hay casos que están dramatizados por personas que no son actores, sino que vivieron experiencias parecidas o que la están pasando en el momento, dijo la abogada. Aseguró que los verdaderos afectados muchas veces no pueden aparecer en la pantalla, pues ojo lo desean. Es por eso que la producción del programa busca personas para interpretar dicha situación. Pero ¿cuánto es lo que se les paga a los participantes? El pago incluye un boleto de avión redondo a Miami, estancia en un hotel y almuerzo. La tarifa por actuación varía entre los 160 a 200 dólares por papel. En el caso de que la representación incluya algún tipo de desnudo, el pago puede ser de entre 250 a 300 dólares. ¡Gracias! ¡Gracias!